¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? ¿Qué es lo que nos vemos? Sí, porque... ¿Es muy difícil de hacer el basketball? No, no, no. ¿No te vas a dormir? ¿Qué es lo que pasa? No, no. No, es lo que nos haces. ¿Te ves lo que me haces? ¿Te ves lo que me haces? ¿Te ves lo que me haces? ¿Cómo me haces? Si, en internet. ¿Un donde Dios? ¿El que dirá? Puede que también, puede que para nosotros serbamos a mesiones. Si, lo que me he dicho. ¿Qué dice? ¿Qué dice la siguiente video? ¿Cuál es el pequeño pequeño niño? ¿Qué huh? El pequeño niño. Si Titus. ¿Cuál es el pequeño niño? Sí, es un gran jugador. Sí, es un jugador. ¿Tituz? 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 ¿Por qué se llamó Tituz? Porque es muy bueno. No, no, no. Es un jugador. Es un jugador. ¿Tituz? Es un jugador. Es muy bueno. Víjame. Es genial. Víjame si mismo. Look at sus. Tere. No, no, no. Es un jugador. ¿Cómo se fue tan bien? Chico. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí la foto nois en el chiuso! ¡Od Shape! ¡Wow! ¡Qué chiuso! ¡Por favor que Dios! También puede ser un chiuso. Por lo tanto, a tanto, el chiuso. No, no, siquiera está en el borde, porque hay una mano. ¿A dónde DOTS aún? ¿Hay uno para el chiuso? ¡Pues altas! ¡Esta también! Me hacía un poco. Me hacía un poco. No, no. Entonces, debes saber. Pero también me hacía un poco. ¿Te hacía un poco? ¿Cómo era un poco? No, no, no. No, no. No, porque no. ¿Cómo se llama? No, no. Imagina. Esas noto hay再來. Ah, no. Unosunod po natin... Uncommercial. Ano ba mga commercial na nakakatawa ngayon? Jarby! Si Juspol nan dito na inawala akin! Ang ginaip... Kunti lang. Pero yun iba naman. Punkult naman ito sa... na napaka-high-tech ng cell 몰� in ito. Esto es el touch screen, no es el wifi. Esto es más que más que lo hacen. Esto es más que lo hacen. Es como un asortenment. Eso es todo. Esto es realmente que podamos elegir. No solo uno. Pero, wait, hay más. Ok, vamos a ver. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Save loads of money on the purchase of a dishwasher. And there is more. With the built-in printer, the Sumsing Turbo can make professional copies of both documents and photographs. Inflating the tires of your bicycle becomes child's play. You simply remove the antenna and place the phone on the valve. In less than 6 seconds, your tire will be completely inflated. In places where heating is not sufficient, you can heat up an entire room with the patented heating function. The Sumsing Turbo 3000 is a full-fledged air driver as well as a full-fledged razor. And, as if that's not enough, you can use it as a wireless battery. Create your own music with the harmonica function. And there's more. The Sumsing Turbo 3000 is supplied with a built-in toaster with which you can make delicious toasted sandwiches. If you happen to be ill, you can measure your fever. An extremely accurate thermometer is incorporated in the antenna. After you've used it, it's easily cleaned. In the event of a cardiac arrest, you can administer electric shocks. Resuscitation is a piece of cake with the patented defibrillation function. In this way, your grandmother will live for many more years to come. Of course, with today's increasing crime rates, you don't want your phone to be stolen. You can protect your personal information with the handy self-destruct function. Order the Sumsing Turbo 3000 XI multi-task now. Ayan! Grabe! Again, pinasok sa blit! Ayan! Ayan galing! Ayan galing! Alam, yung tingin ng body temperature. Do you have a printer? It's different! It's different! Kasi it's different. There are tons of computers in your laptop to be able to print your laptop so it's either in the back. I don't have a printer. I don't have a printer. But it is a printer. Maybe a printer. It's a computer. Yeah, that's what I use. I use a computer for a cell phone. What's it? Aurel. It's a paper! Aurel. Aurel, como nosotros tienen los huevos con las plantas Más bajas para los niños que tratan de rete Más bajas Así que lo pedimos un video así aufí. Entra. Ahora vamos a seguir. Nosotros vamos a tener una nueva cámara. Muy muy bien. Es solo para hacer lo profesional de este video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. What happened? Phony MCs is getting finished. What happened? Phony MCs is getting finished. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. H Baby, niyaa, no, 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 no on, no, 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 no. Yung squirrel ginawa ng lahat, makuha lang ng mani. Eto kayo mga to. Kaya pa kaya. Yung Patrick, ano yung mani? Ikaw Patrick, ayan. Patrick. Naguhin mo ba lahat, makuha lang ng mani? O, kagaya yung squirrel na napanood natin kanina. Napakagalito. Si, dami niyang obstacle na pinagdaan, diba? Para lang makuha yung mani. Para lang mga tanyo. Lumusot, gumulong, sumabit. Tsaka, makabilis nyo kumain ng mani, na ita mo. Mabilis nyo kumain ng mani, paikot-ikot pa. Ah, napakagalito yung suli nyo yun. Magpagalito yung sinukmang doon. Magpagaling daw siya. Sipa ako makapasok sa bali. Nathouse. Bakay nag-uha sa bali. Nyo ko kayo na. Nyo ko. Susunan na video na tayo. Para malipas na tayo sa bali. Pani video naman tayo. Naglalaro ka ba nung ano? Oh, may anong, may side comments. Asher please. Di na nga, wag na nga. Nyo ko nilalaro. Metal slot. Ay, laro ko natin yung kabataan yan. One, two, X, three, four, five. Tsaka six. Ah, isa siyos na nila. Ah, isa lang nila. At tapos ko na lahat yun. Para yung may mga milong. Ang di ko lang kaya tapusin yung... Super Mario. Three, four, five ng mga limang piso siguro. Mahirap kasi. Pero yung one, two, tsaka X, kaya taposin ng piso. Kasi kabisa na tayo na yun. Talagang laking video. Laking video. Laking video. Ito, tumutula laking to. Laking video. Oo, sigurad. Ang day. Magaling kong video. Makanong, may ganun ba sa bandang naman? Mga ganun-ganun. Paano sila eh? Galing yun eh. Hindi sila yung ganun. Ang nilalarong natin para nang galing yun. Yung ganun, tsaka ganun eh. Yung ganun, tsaka yung ganun. Ano, ganun, ganun. Yung ginaganun. Ito, saka ginaganun. Tsaka may inuuhulogan kung ganun yun. Piso. O yan, panuorin natin yung napakagaling yun. Tuna eh. Tuna eh. Mission, start! Thank you. Shotgun! foundad.com You. estima.com You. Tuna eh. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mission complete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mission complete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cómo le molesta a la causa de la prisión? El es una prisión de la prisión. Sí, y luego la prisión de la prisión. La segunda. La segunda. ¿Una la prisión? Y la la otra, la la otra, la otra. La otra, la otra. Ya, es un tipo de... ¿Está bien? ¿Está bien? Esa bien, es como la otra. Es un tipo de la otra, la otra. ¿A dónde está? ¿A dónde está? La otra. Es como Makati Makati No, 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 no Hellos, no Take two Ay, no, 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 no No, no No, no No, no No No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Es más divertido a la gente. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo. No, es una vez que uno. Esa es una película. Por lo que ellos nos escucharon. Esa es la última película. Esa es la última película. Esa es la última película. Cada última película nos enseñó a los indígenas. Esa es una película de bloopers. No, es una película de AFK. Pero esta es la película de Cuiperi. Esa es una película de Abid. Esa es apenas la cuestión del cine. Es un juego de общем deого! Pauy cada vez en el TENEN r2 para abrir. Esto es una correr de MLB yung SEEDlos después del Nivea de en 1.00 de Diebel. Vamos a ver nosotros. Vamos a ver. Ahí está. No hay nada. No hay nada. Servicio Night. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Tenen. No hay nada. No hay nada. Tenen. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Ayan. DNA show. Una pa na tayo. Una kami. DNA. Ito naman. Touch screen yan. Beauty and the best. Host nyan yung dating beauty. Tapos may nagdagdag. Walaan nyo bakit best. Hindi rin namin alam pe. Kahit sa akin. Ito. OPM. Online Pinoy Music tungkol sa Music. Hosted by... Ayan. Basta si Chino. Anak ni Ms. Xcel. At si... Teo. Leo. Malis. Type of... Ito. Sa ligod ni Zeus. Mga Cheeks. Anak niyan eh. Ayan. Sila yung dating host. Pakalala mo yan. Pakalala mo. Pakalala mo natin. Ito. Si Kim. Si... Si Malayka. Nag vlog. Namumula si Zeus. Makasamis. May tatalsik. Natatakpan ang ulo. Ni Zeus. Ayan. Si Jeya. Nandun ba siya? Oo. Si Pat. Nandun siya. Tapos si Nika. Nandun siya. Nandun siya. So ang nawala. Si Jeya. Napairan siya ng best. Narasim precisa. Do you feel bad? Kamid natin ba malayo ka? Kokoy hainalasim ma-mail ka. Sabihin mo lang tignan natin si Ku Kiruk rodama ni Pete. Eh ain't. Sabihin mo lang. Tignan natin ang mukanya. Oo. Tignan natin ang поступ они. Tsengeng picked out of skill. Iates Assume, Zeus. Can't you tell me, Zeus? Zoëus? Uh. Pohy! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!